Sandra, televidentes de Arriba Bogotá, muy buenos días, bienvenidos a La Bogotá Notámbula. Este episodio ocurrió en la localidad de Kennedy, dicen los auxiliares de enfermería que se encuentran a bordo de esta ambulancia, que fue un accidente cuando iban a atender una emergencia. Sin embargo, la comunidad reaccionó, querían tomar justicia por mano propia. No solo golpearon a los tripulantes, sino que atacaron el vehículo médico. Se robaron diferentes elementos de la ambulancia, muy costosos de por cierto, y también retuvieron a los tripulantes por varios minutos. La policía tuvo que intervenir y capturaron a dos de los presuntos agresores. Este es el testimonio de uno de los tripulantes de esta ambulancia y la respuesta de la policía metropolitana. Los tripulantes de esta ambulancia privada se dirigían a atender una emergencia cuando a la altura de la avenida Ciudad de Cali, con calle 13, arrollaron a un perro que estaba en la vía. La persona le sirvió, el perrito lo que hizo fue devolverse. Al devolverse fue investido por la ambulancia. Cuando fue investido por la ambulancia es cuando le hago la señal de stop al compañero. Nos devolvemos al auxiliar al perrito. Cuando estamos auxiliando al perrito, cuando la comunidad nos inviste. Este choque despertó la reacción de cinco personas que estaban en el lugar y quienes increparon a los tripulantes de la ambulancia para que auxiliaran al canino. ¿Quién es el que empieza a agredirlos? Los dueños de la mascota. ¿Cuántas personas eran? Eran aproximadamente unas cinco personas. ¿Hombres? Hombres y una mujer. ¿Y empiezan de una, se le abalanzan a usted? Sí, se me abalanzan, me agarran por el cuello. En ese momento yo intento refugiarme en algún lugar. Lo que hago es que una persona se me tira encima y empiezan a darme patadas en la cabeza, patadas en el cuello. Tengo hematomas, tengo fractura de tabique incluso. Se presentó una discusión y luego un ataque a los dos tripulantes de la ambulancia. Me empiezan a intentar quitarme mis pertenencias, tener el celular en la mano para intentar informar. Cuando estaba dentro de la ambulancia intentaba agarrar el radio de comunicaciones y lo que hizo la mujer fue ingresar al carro y empezar a jalar todos los objetos de comunicación. Entonces, reventando el radio, reventando todo lo que era el perifónio, reventando todo lo que me pudiera yo comunicar. La ciudadanía remitió en contra del vehículo médico a punta de piedra y palos. No solo lo vandalizaron, sino que también lo saquearon y se robaron equipos médicos costosos. Monitores de signos vitales y succionador y equipos de insumos médicos como respiratorios, más que todo, máscaras con reservorio, cánulas nasales, que era lo que más teníamos a la mano. Incluso retuvieron a uno de los tripulantes por varios minutos dentro del vehículo contra su voluntad mientras llevaban al perro arrollado a una veterinaria. Me retuvieron dentro de mi carro para que tenía que trasladarlos a la clínica. Le decía que cuál era la clínica más cercana, que yo no manejaba vehículos porque yo no soy el técnico vial. ¿Quiénes se suben al carro precisamente? Un tercero, sí. ¿Se pone en el puesto el conductor? Sí, se pone en el puesto el conductor y es cuando él, o sea, nos lleva la ambulancia hasta la clínica veterinaria, es cuando ahí es donde atienden al CAN. ¿Usted es a bordo y todo? Conmigo a bordo especialmente porque a mí una persona venezolana de contextura alta fue quien me agarra a mí por el cuello y me decía que tenía o tenía que subirme. ¿Y mi otro compañero? Y mi otro compañero estaba refugiado en otra casa pidiendo apoyo mientras a mí me estaban agrediendo. Según informó la policía, lo que ocurrió anoche en Kennedy fue un episodio de intolerancia a causa de un perro que fue arrollado. Lastimosamente el animal muere. Se presenta una retaliación por parte de las personas que se encontraron en el sector. Lesionaron a los tripulantes de la ambulancia, dañaron la ambulancia. Hubo una riña muy fuerte entre ellos, incluso la gente habla sobre armas cortopunzantes. Dos personas fueron capturadas. Se judicializaron por el delito de lesiones personales, daño en bien ajeno. En estos momentos han la URI puestos a disposición de la fiscalía. Los detenidos, un hombre y una mujer permanecen en la URI de Kennedy. Los daños que sufrió la ambulancia son cuantiosos.